Mucha atención porque la palabra ganar al 9099 es lo que tiene que enviar para que usted tenga en su celular foto de los chicos, de su participante favorito. Recuerde, ganar al 9099 enviaremos los mejores chistes y aparte participa por 10 dólares en saldo. ¿Qué más puede pedir? Le recuerdo, ganar al 9099. Domenica. Claro que sí, nosotros seguimos con más de combate esta noche y vamos al juego, por favor, porque esto tiene que continuar. Señor Rabos, ¿qué viene ahora? Lo que se viene es la pirámide, la pirámide y ya le estábamos dando los reglamentos a los chicos. Deben de salir al momento de subir la liana, es muy importante esto, Domenica. A ver, atención, ojo. Que los chicos recuerden que al subir la liana no pueden lanzarse de arriba por su propia seguridad. Ellos deberán descender y mínimo deberán tocar el segundo nudo para poderse bajar de la liana. Ahora, luego de esto, ah, por cierto, la liana la suben con el casco. Luego de esto, se van justamente donde tienen que armar las pirámides. Se les acabó de explicar a los chicos, al momento de sacar los tuquitos debe ser de uno en uno o pueden tener uno en cada mano. La base es de 10, explicado esto, es momento de continuar. Ya pusieron atención ellos, ¿no? Bueno, espero que sí, señora Vos, al momento de pasar por la jaula deben de ponerse el traje. Así que eso es muy importante. Un feliz cumpleaños a Nelsito. Nelson Ortiz Pizarro, hasta Nels está de cumpleaños. Vamos a... Ok. Listo. ¿Estamos listos? Vamos chicos, a jugar. Momento de jugar. Iniciamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Arranca. Arranca pirámide. Subiendo la cuerda a las chicas. Perfecto. Vamos en el banderí. Descienden sin lanzarse. Exacto. Ahí va Tete. Base de 10 chicas, base de 10. Miñor la voz. Y mire que Tete llegó antes que Fanny. Mucha atención porque el equipo naranja está reclamando que Tete no tocó el segundo nudo. Tendríamos que revisar esto. Pero no se lanzó tampoco y Fanny. Súper bien que Tete hasta el momento. Y mire que justamente de las que estábamos hablando. Va Fanny. Durante la pausa estaba tratando de relajarse Fanny antes. Bien, base de 10. Ahora sí se ponen los trajes las chicas. Perfecto. Bastante iguales. Bastante iguales. Fanny. No puede meterse a Inici. Inici se metió a sacar el casco a Fanny. Recordemos que no pueden interferir en las pruebas. Muy parejo todo. Perfecto. Siguiente. Viene ahora Foxway. Careca líder. Careca líder de los azules. No se puede lanzar. Exacto. A ver si viene de la cuerda. Se viene el equipo azul con todo ahora. Muy bien. Continúa armando el equipo azul. Careca vemos. Que sigue armando la pirámide. Lo mismo Fisiera. Dios mío. Casi, casi calaparro. Ahí va. Va Josué. Ahí va. El traje se lo pone Josué. Fisiera va por su traje también. Pero que si leve ventaja que tiene el equipo azul por ahora. Y va con todo Josué. Mientras que Fisiera se quedó atrás. Lo apura su equipo. Apúrate, le gritan. Apúrate. Se saca el traje. Josué del equipo azul. Si hiciera. Salido de la jaula. Muy bien. Sacanos el traje. Si hiciera. Dejó el banderín. Y ahora sí. Viene con todo. Perfecto. Bien el equipo azul. Vemos a Yomaira. Por ahí se enredó un poquito Yomaira. Pero viene a poner lo suyo. ¿Qué pasó? Algo pasó con Isi creo. Parece que se enredó por allá en la liana. Bien Isi. Qué velocidad. Yomaira tratando ya de concluir. Nos acercamos al minuto tres de competencia. Pepe está desesperado. Pepe ha entrado. No sé. Algo le ha sucedido esta noche a Pepe. Algo le va a dar porque su desesperación es única. Se agarra el cabello a cada rato. Está estresado Pepe. Sí. Pepe Tola. Esta noche ha tenido muchísimo estrés. Bien Yomaira. Llevo. Viene el pollo. Viene el pollo mientras que Isi creo recién a pasarse. Recién se está poniendo el traje. Y el pollito Brian. Se repite el reclamo por el equipo naranja. La pirámide. Se está mirando la pirámide el pollo. Al pollo. Ahí lo dijimos. El pollo para cerrar con brocha de oro. Este es el pincito para el equipo azul. Ojo que Pepe Tola normalmente le gustan los retos. Él no lo duda. Mientras que el pollo ya tiene una ventaja súper, súper notable. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acabó. Y esta prueba, esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. Azul es el color los puntos. Azule, Azule. Azule, Azule. Yo quiero decir algo. Yomaira cuando estaba bajando yo vi que ella dijo Wally, claro la, 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 la regla. Hay un reclamo por eso Pepe Tola está finalizando el cincito. Por acá para que, para entender, para escucharle. Y claramente explicó que había que terminar hasta la segunda, hasta el segundo nudo y que ahí tenías que bajar. Y las chicas saltaban de acá y no tocaban. Lo mismo que te. No tocaban. A ver, vamos a revisar. Ya, que repitan el video. Momentito, momentito. Vamos a revisar con calma. La gente comió cable de tigre. Momentito chicos, vamos a chequear. Exacto. Dicen que saltaban el tercer nudo. Es que no mete los dedos, sino que como hace tela, igual llegó hasta abajo, pero de nueva edad. Reglas son reglas, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver. El otro no ha cerrado, no ha cerrado la ventaja a los naranjas. El otro no ha cerrado la ventaja a los naranjas. Pero nosotros hicimos las mismas reglas que nos dijeron producción. A ver, calvá. A ver, calvá. Aquí hay alguien que quiera hablar de la manera más tranquila. Pollo. De la manera más educada, porque la verdad que parece un gallinero esto aquí. Con todo el respeto que se parecen los naranjas. Fanny, antes de ponerle banderín, lo hizo con traje. Y eso no vale. Tiene que quitar acá ese traje y ponerle banderín. Y dice y le ayudó. Así que allá perdieron, lo siento, no reclamen nada. Ok, vamos allá. Y ahora bien, de la manera como lo reclaman, porque yo voy a reclamar a Dios. Las mujeres nunca pusieron los dos pies en el nudo que nos dijeron que era la regla. Por favor, repite los videos. Un momento, hemos estado revisando, Pepe. Por favor, un momento, hemos estado revisando los videos. Los todos son para precautelar su seguridad. Pero no necesariamente tiene que tocarlo. O sea, hay que defender, hay que defender hasta la colporteta. Algo reclama por acá. No salté. Yo no salté. Yo bajé solo con brazos. Al igual que subí que la baza. Exacto, exacto. Vamos a ascendir. Y no salté. Así que nada. Lo pusieron, lo pusieron como regla antes de jugar. No puede decir que era opcional. Yo me lo he bajado. Y le digo apoyito. Nosotros perdimos tiempo poniendo los pies en el nudo. Vamos a tener que dar vuelta. La regla era no podían lanzarse de arriba. Ahora todo es opcional. No, pues. Dan unas reglas antes y después hacen lo que le van a regalar a la gala. No, pues. No es así. La prueba ya tiene un color. Señor Revolta. Hemos estado revisando nosotros acá. Entonces no nos cambien las reglas. Nadie ha estado cambiando las reglas. Porque antes de empezar nos dijeron, tenemos que hacerlo tocando el segundo nudo con los dos pies. Por el cual antes todos nos lanzamos de allá arriba. Entonces por eso yo le dije que voy a cenar. Si fuera así se lanzaba de allá. Algo pasó con Laila. ¿Qué pasó Laila? Te voy a decir aquí de frente yo, Mayra. Te lo digo en serio. Es la tercera vez que tú coges y me empujas. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué pasó, Mayra? Empujaste. Estás emocionada. Te quité la mano porque me comienzas a señalar. No me pongas la mano entonces. No me pongas la mano entonces. ¿Cómo te puso la mano? Yo quisiera que esté grabado lo que hiciste. Jamás te toco, Mayra. Tú tienes una manera de reaccionar y yo tengo otra. Tú y yo no somos iguales. Yo te voy a quitar la mano a las veces que me da gana. Porque a mí no me gusta que me pongan la mano. A la única que me permito esto es a mi abueli. A mi abueli y a nadie más. Dígame el favor y tú a mí no me señales ni me pongas la mano. Gracias, Mayra. O sea, está aceptando que sí le empujó. Yo, Mayra. Te quité la mano. Yo no tengo por qué cerrarlo. A ver, ¿poner la mano o empujar? No, me empujó. Pon la mano. Pon la mano. ¿Qué te pasa? Pon la mano y yo creo que te hiciste. Te bajen los humos. Pon la mano. Pon la mano y yo creo que te hiciste. Oiga, qué fuerte esto. Dios mío. Laila se va del estudio. Está hecho un terrible problema por acá. Se canta. Laila abandona el estudio. Y sin nada. Ojo, que es primera vez que la vemos a Laila de esta manera. Retirándose del estudio. Yéndose a reclamar directamente al switcher. Yo creo que deberíamos buscar ese video. Yo creo que Nelsito lo tiene grabado. ¿Quién ganó, señor, la voz de esta prueba? Esta prueba ya tiene color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos. ¡No azules! Claro que sí, los azules. Mientras tanto, que todo se acalme por acá, chicas. Esta es la mejor solución para nosotros cuando estamos en estos días. Los tampones OB son nuestros mejores aliados cuando estás en tus días. Porque vienen en tres tipos diferentes de absorción. Utilízalos, no te compliques por absolutamente nadie más aún. Zambona de playa, disfruta como debe ser con los zambones OB. Y ahora sí, vamos a una pequeña pausa comercial. ¡Operica! Señor, la voz. Antes de interrumpirla, aunque nos vamos a la pausa. Un saludito para la niña Fiorella Álava, que lo ve siempre a Heredia y a usted. Le mando un beso. Beso, entonces. Oiga, me acabo de enterar algo. Cada cámara, compañera, graba absolutamente todo. Así que lo más probable es que al volver del corte veamos el problema que pasó entre Yomaira y Laila. ¿Quién estará mintiendo? ¿Quién estará mintiendo? Por allá están agarrando las expresiones, lo que está sucediendo. Nadie está mintiendo. Yo sí le quito la mano a Laila. Ok, no, 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 no. Estamos dejándolo nomás ahí, porque después de la pausa probablemente lo tengamos. Ya volvemos. Vamos al corte. ¡Combate!